qué vas a hacer apá? ahorita me regalaron estos coquitos 8 coquitos y qué vas a hacer? voy a hacer una agua fresca pero de pura agua natural natural del coco eso es lo que voy a hacer a ver entrémosle está tiernita creo mira ve ve le quitamos aquí a este le vas a poner un poquito de azúcar? no 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 a este no se le va a poner nada por eso decimos natural que vaya ya vaya coladito miren y ahí va soltando los coquitos de coquitos que se van haciendo en el colador este coquito se llama aquí le decimos de moquito porque el otro es más macicita la carne está muy tiernita su carnita muy blandita vamos a tomar los ocho coquitos papá? si los ocho los ocho porque como están chicos mira nada más tengo otro con carne maciza a ver pásalo para acá oye mi mamá se hizo un huevo con guaje que eroso sabroso ahorita vemos el agüita de coco natural papá? ahorita vamos a ver ese coquito ese huevito con guaje ese huevito miren así que deja partir todos los cocos este oye de preferencia por ejemplo para la gente que no sabe papá partir el coco donde le tiene que pegar o como bueno de hecho hay dos formas de partir el coco hay más formas ajá pero como ya andamos apurados ajá ya queremos porque ya están las tortillas saliendo del comal este es más macizo ok entonces de preferencia es que le pegan ahí en los ajá eso cuando estamos en la huerta vamos a poner para acá nomás meterme un machito este es más macizo ajá si se nota en la carne verdad ajá esta en la carne como te la ves? epa es del negro acá? y te corta ajá 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 uff eso es para que no le caiga todo el chaño al agua verdad? ajá para que ya vaya coladita nada más el hielito ahorita puro hielo puro hielo nada más nada de azúcar nada de azúcar y todos esos coquitos que te regalaron quien te lo regaló papá? este coquito me lo regaló mi compadre Jaime ah sí 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 a ver otro coquito ese tiene la carne tierna o dura? eh está tierna está tierna está tierna? así de simple vista no no si mira a ver está tiernita la carne veamos y ahorita no la vamos a comer con huevito ahorita vas a ver lo que le va a suceder a esto segunda segundo día de vacaciones de la segunda semana ok el martesito ya vas a echarle todo el coco papá? ya lo acabé desde abril luego hacía el recipiente y ahí que vas a hacer? voy a partirlo para echarle toda la carneta lo tiernito a ver déjale que no me quitas eso oye está está bien delgadita esa carne verdad? está tiernito te pasé una cuchara que le vas a hacer ahí? voy a quitarle lo epale ve vale que no se ve sabroso papá ahorita vas a hacer ahorita no vamos a echar coca no vamos a echar nada puro puro coquito natural puro coquito ah mira salió algo de agua eh? aquí nada más son siete coquitos siete coquitos? a ver a ver ahí va a ver en el otro seguimos y puro coquito tierno y dos que tres macizos acá? si hay dos de estos se llaman de cucharita de cucharita? de cucharita porque porque? con la misma con el mismo vasca con este lo podemos sacar a ver vamos a hacer la prueba con otro coco ajá parte uno para que la gente vea desde cero otra vez ese es igual a ver ahí lo vamos a partir voy a hacer para tres eso y a ver sácalo con la de zapa con esto que le quitamos al coco ustedes vieron ahorita como lo partí con esto se puede miren esto lo hacemos en la huerta en el monte pero como estamos en la casa ahorita le metí la cuchara mire ya está y esto lo vacías al agua? esto lo vaciamos al agua a ver a ver este es para este está echando el hielo papá? era mejor le saqué esta poquita porque este es el litro porque no está ah porque no iba a caber ahora va el hielo mire 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 ya lo tengo aquí preparadito oye ve y como ve las chocas apaga y las chocas chocas, salsita con eso nada más mire este lo guardo este lo guardo este lo guardo y tu agüita papá? esta recomiendo papá? a ver amigo me agarraste comiendo mi mamá también ve comiendo a ver es que si es un agua de coco mi papá no? a ver don Gus ya que andas acomodado te tiras un vasito también a mi? uy con cabanito es la pura vida si almuerzo costeño al entonces? si mami ese agua nada que lleva azúcar no es agua eh? o le echaste azúcar papá? no 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 es pura agua natural como le dije ahorita ajá pura agua recién salida del coco y puro coco tiernito puro coco tiernito ay mamá pruébala pruébala le vamos a servir al camarógrafo a ver firme ay la pura vida nada que coca nada que coca no 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 a ver mira camarógrafo a ver este es tuyo ves como esta la carnita de coco ahí uff ahí tu para le pones para tu menos espérame tantito estoy bueno sabrosa fría nada de coca nada de coca nada de coca puro coco nada dulce uff con este calorcito ay mamacita asumecho feliz de la vida y que estas comiendo papá? cuando vengan para acá la corta chica ya saben pedir su coco donde quiera que vea párense y pidan su coco y que estas comiendo ahí? ahorita me voy a comer este este huevito con guaje con guaje con guaje y mi choquita ahorita estas las saqué ya se las mostré la vez pasada en el ah cuando cuando sacaste los barriletes no? si cuando saqué los barriletes primeramente dio más al rato voy a voy a ir a pescar voy a ir a pescar voy a ir a pescar eh mamá y tu también tu huevito con enchemolado con guaje y un poquito de enchemolado que sobró hace como unos 3 días que hice y pues aquí tenemos el agua de coco la chocita y la salsita este es bufet a ver despierta papá nos vemos hagan lo que les digo y veramos y que sigan a marigles en facebook y que sigan a marigles en facebook sale adios dile adios adios